Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. Se incrementan los hurtos en la capital araucana. Dos establecimientos comerciales fueron hurtados durante el fin de semana. En Arauquita hay versiones encontradas por las medidas de no dejar vender a ninguna persona de nacionalidad venezolana en las calles. La nómina del Consejo Municipal de Arauca se quedará sin salario en el mes de diciembre, por negligencia de la Alcaldía de Arauca. Cámara de Comercio de Arauca realizó el fin de semana Cámara del Parque para contrarrestar a los vendedores ambulantes de nacionalidad venezolana. Por negligencia del secretario de Planeación Municipal de Tame, maestros se quedaron sin bonificación de fin de año. Y se incrementan los hurtos a establecimientos comerciales en el municipio de Arauca. Durante este reciente fin de semana robaron una panadería y una droguería. Hasta el momento la policía no ha entregado reportes de los hechos. Una serie de hurtos se viene presentando en el municipio de Arauca a sectores comerciales. En las horas de la madrugada, durante el fin de semana, delincuentes ingresaron a una panadería que está ubicada en pleno centro de la ciudad y hurtaron aproximadamente unos 3 millones de pesos que tenía su propietario en la caja registradora. En otro establecimiento comercial, en plena luz del día, tres personas llegan hasta una droguería ofreciendo unos productos navideños para embolatar a los trabajadores y así poder hurtar una bicicleta. La verdad que me siento muy preocupado como comerciante, porque llegan cuatro jóvenes, entre ellos uno ofrece cosas de Navidad, le digo que no, que en ningún momento pues no quiero y pues ellos siguen insistiendo, mostrando otros artículos y eso. Se quedan aproximadamente, como llega gente, pleno día, dos y cuarto de la tarde, como llega gente, pues esperan un momento, más o menos esperaron como media hora. Entre ese transcurso, los otros que estaban, uno se paró, que ofreció, el otro se sentó, el otro le hacía señas al otro por medio de los videos de seguridad que tenemos aquí, en la droguería, pues el otro le campanea, o sea, eso es más preocupante porque ya están robando estilo ciudad, o sea, ya están robando entre cuatro, ya es una banda. Los propietarios de la droguería se dan cuenta que le habían hurtado la bicicleta porque al salir a llevar un domicilio se encuentran con la sorpresa de no encontrarla. En ese momento pues salió un domicilio, le digo al domiciliario que por favor me lleve ese domicilio, y dice no, me robaron la cicla. Inmediatamente como llegamos nosotros a las dos, o sea, fue un cuarto de hora que estaba la cicla ahí, cerré la droguería y me dirigí hacia la parte del Sena, ¿sí? Hacia la DIAN. Pregunté que necesitaba comprar un arbolito, que quién me lo podía ofrecer. Inmediatamente los que estaban ahí me dijeron dónde lo podía conseguir y dónde llegué, pues estaban peluqueando, había una barbería ahí afuera en la calle y aparte de eso, pues ahí estaba el joven de que me estaba ofreciendo el arbolito. La misma mercancía que traían todos en la mano estaba ahí, las cajas, todo. El joven me manifiesta que el otro compañero que está con él, de los que están adentro en la droguería, que no, que él andaba solo, que él no conoce absolutamente nada de los otros. Dije, pero usted me responde porque usted campaneó, le avisó al otro y se mira muy claramente en los videos. Los comerciantes se sienten preocupados porque estos hurtos se están presentando en plena luz del día. Es muy preocupante en pleno día, ¿sí? Y lo más triste que me pone mi digna, diría como araucano, es que los capturo yo mismo, porque primero yo mismo los capturo dónde están y aparte de eso llamo a la policía. La policía llega, le pide documentación a ellos, él dice que lo tiene en la casa a dos cuadras, una persona que no se identifica, no se sabe quién sea, aparte de eso, inmediatamente la policía no actúa con nada. Dice, no, pues si él no fue el que la llevó, no podemos hacer absolutamente nada. Y en el video que yo les muestro a ellos, se mira que eso es una cadena completa. Es muy triste eso que esté pasando aquí en el municipio de Arauca. Por medio de las redes sociales se logró recuperar la bicicleta que había sido hurtada de la droguería. Se recuperó por medio del FEI y de muchas personas que colaboraron, y usted sabe que la gente pues araucana ya se está empezando a unir, ¿sí? Y me dijeron dónde estaba, desafortunadamente la cicla ya estaba en Venezuela, ¿sí? Y pues tocó pues dar como una propina, se puede decir así, para poderla recuperar. Según Wilson Cuellar, la policía no reaccionó cuando él los llamó para entregarle a la persona que le había hurtado la bicicleta. No reaccionó, antes el individuo me dice, tranquilo, llame a la policía, yo lo conozco. Cuando llega el policía me dice, es que yo te conozco. Entonces yo le digo, señor agente, ¿usted conoce a él? Sí, yo lo conozco. Entonces el señor agente dice, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es usted. Entonces es muy triste, de parte de la policía, hombre, que no nos apoyen a nosotros los comerciantes con esa situación que tiene Arauca, y es muy triste esa parte, por eso me indigna como araucano. Noticia de la lupa araucana quiso tener repuesta por parte de la Policía Nacional, y fue imposible obtener una entrevista con el comandante de la estación de policía de Arauca. Y en Arauquita hay versiones encontradas por las medidas que se tomaron por la alcaldía de ese municipio para no permitir la venta ambulante de venezolanos por las calles de esa localidad. Los comerciantes dicen que estas medidas son muy drásticas. En el municipio de Arauquita hay versiones encontradas por las medidas tomadas por la administración municipal de no dejar vender a personas venezolanas en las calles de la ciudad. Para los comerciantes se debe tomar otras medidas, debido a que la mayoría de los venezolanos compran los productos de la canasta familiar en sus supermercados. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta muchos factores. Entre ellos es que la mayoría es importante para un país, también lo que es el comercio. Y los venezolanos han aportado también el comercio, aquí en este caso en el municipio de Arauquita. Las medidas son un poco como drásticas en dado caso, porque se pueden tomar otras medidas, en el cual un mayor, por parte de la Fuerza Armada, mayor patrullaje y control lo que es en las calles, porque la mayoría de los venezolanos lo que vienen es a hacer compras acá. Noticia de la Lupa Araucana encontró en las calles de Arauquita a un venezolano y cuando se le preguntó por las medidas tomadas por la Administración Municipal, vean lo que respondió. La medida, yo la observo drástica. Es cierto que hay situaciones que se han presentado, pero no podemos, hay un dicho que dice que no podemos pagar justo por pecadores, ¿entiendes? Tienen que abrirse una investigación exhaustiva. Yo creo que es lo justo. Yo estoy de acuerdo en que se haga esa investigación y que se nos permita, porque Colombia es una bendición para nosotros en estas circunstancias que nos está aconteciendo. Lo que está aconteciendo en Venezuela no lo conoce mucha gente. Si los tuviesen viviendo, no actuarían tan drásticamente, porque eso nos va a afectar mucho, mucho. Don Tito Rodríguez se encontraba en Araujita comprando algunos productos de la canasta familiar para llevarlos a territorio venezolano. Voy a llevar azúcar, harina, voy a llevar la comida que mi familia está esperando. ¿Qué cree usted que va a pasar si yo llego sin nada allá? Cuando no podamos ingresar, eso va a ser doloroso para nuestra familia. Entonces yo espero que reflexionen. Yo entiendo que hay un problema, problema, pero como dije anteriormente, que si habrá una investigación, pues que pague el que es verdad que tenga que pagar, pues. Pero no podemos incluir a todo el mundo. Yo vengo aquí a comprar, también vendo algunas cosas, ¿entiendes? Porque yo vengo a vender algunas cosas. Para algunos vendedores ambulantes colombianos, se debe permitir el trabajo para todas las personas que lo necesiten. Pues yo veo que todo el mundo debería, como que dentro, trabajar. Sí, que trabajen, porque también ellos necesitan. Aunque esta medida tomada por el municipio de Araujita, también la tomó Tame y en las últimas horas el municipio de Fortul. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Araucanelar en el departamento. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera cuarta, número 619. Arauquita, carrera sexta, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Y la nómina del Consejo del Municipio de Arauca se quedará sin salario durante este mes de diciembre por negligencia de la Alcaldía del Municipio de Arauca. La Administración local recortó el presupuesto por el bajo recaudo de impuestos. A través de un decreto, la Administración Municipal de Arauca suspende los recursos de tres meses del Consejo Municipal de Arauca para el pago de los salarios de la parte administrativa del Consejo. El alcalde del Municipio de Arauca, asesorado por su Secretario de Hacienda, el señor Heriberto Villamizar, ha emitido un decreto para aplazar los recursos del mes de octubre, noviembre y diciembre del Consejo Municipal por un valor de 87.975.531 pesos. Es lamentable porque se están viendo afectados nuestro personal de trabajo, se estarían quedando sin sueldo para el mes de diciembre y pues es una fecha indispensable para cada una de las familias. Es el sustento de varias familias acá de nuestro Consejo, nuestra gente más querida que es la que nos ayuda y nos apoya en todas nuestras labores diarias y pues se están viendo afectados. Para el presidente del Consejo Municipal de Arauca se observa la mala planeación de la Alcaldía de Arauca. Vemos aquí la mala planeación y el bajo recaudo que hay en nuestro municipio. Se quedó corto el recaudo del municipio de los recursos y pues por esto pasan estos temas. Pero todo esto va encaminado a lo que siempre hemos enmarcado, a lo que siempre he dicho y es la falta de planeación que desdibuja cualquier tema. Los empleados de la parte administrativa del Consejo de Arauca no recibirán salario del mes de diciembre. El mes de diciembre. Según el Secretario de Hacienda Municipal, el recaudo de impuestos del municipio son muy bajos. El recaudo del municipio de Arauca es muy bajo, el tema de ingresos corrientes de libre destinación. Al Consejo le toca el 1.5% de este recaudo. Lo que va recaudado ya ha sobrepasado lo que le han girado al Consejo, pero es un tema que debió haberse previsto desde el mes de julio, desde el mes de junio, con mucha antelación. Y no venir ahorita, el 20 de noviembre, el 24 de noviembre a emitir un decreto donde nos vemos perjudicados desde meses atrás. Si no hay recaudo, se seguirá presentando el próximo año la misma problemática. Pues esto ya es tema de análisis. Hoy estaré llamando al señor Secretario de Hacienda a ver qué solución nos plantea para esta problemática. Hasta el momento, la nómina del Consejo Municipal de Arauca no tendrá salario durante el mes de diciembre por negligencia de la Administración Municipal. La Cámara de Comercio de Arauca realizó durante este fin de semana jornada de Cámara al Parque para contrarrestar la venta a ambulantes de vendedores venezolanos. Allí los comerciantes pudieron exponer y ofrecer sus productos de calidad y a muy buenos precios. Por la grave crisis que atraviesan los comerciantes del departamento de Arauca y sobre todo el de la capital araucana, la Cámara de Comercio tomó la decisión de realizar el fin de semana la Cámara al Parque. Es una estrategia que hemos decidido realizar en conjunto con nuestra Junta Directiva con el fin de buscar una alternativa para contrarrestar las ventas informales que se están presentando en nuestra ciudad. Por eso queremos invitar el día de hoy a todos los consumidores a que se acerquen al parque y le compren a estos empresarios que han decidido participar y que pagan sus impuestos, que son legalmente constituidos y que contribuyen con la generación de empleo de la ciudad. Apoyémoslos. Según Gisela Garza, es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca. Mientras que se realizaba la jornada, no se encontró ninguna persona de nacionalidad venezolana vendiendo en el parque. Miren el ejemplo, estamos aquí y no encontramos ningún venezolano en el parque en este momento. Ellos han pasado y como que se han ido. Entonces la idea es hacer mucho más presencia en la ciudad con este tipo de eventos para contrarrestar la informalidad. Los invitamos a que los consumidores nos apoyen. Araucanos, consumamos lo nuestro y compremosle a estos hombres y mujeres que hacen empresa en Arauca y que hoy necesitamos que le den la mano para que generen el empleo con calidad. También se aprovechó para lanzar una campaña para que compren los productos colombianos. Esta campaña la hemos denominado las palabras ayudan los actos mejoras. Yo amo a Arauca, yo compro legal, no a la ilegalidad, no al contrabando. Por estos dos delitos uno va a la cárcel, entonces por esa razón los invitamos a que seamos legales, a que seamos formales. La Cámara de Comercio de Arauca continuará con esta jornada denominada la Cámara al Parque, donde los comerciantes podrán sacar sus productos y venderlos a un buen precio. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Amarilla. Urbanización Matajea. El Bosque. Villa María. Urbanización Flor Amarillo. Chorreras. El Paraíso. Centauro. Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre. 1 de enero. Urbanización Las Balmeras. Urbanización El Arauco. Villa Esperanza. Urbanización María Emilia. Urbanización La Pradera. Sector Alcarabán. Urbanización Playitas. Villaluz. Divino Niño. La Granja. Urbanización Paraíso. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Naranja. Hospital. Avenida Rondón. Cristo Rey. Córdoba. San Luis. Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR ESP. El dueño de mi moto está muerto. En un carro de mi nombre causaron un accidente. Yo vendí una moto que es mía, nunca me la pagaron. El dueño de mi carro se fue del país. El dueño de un automotor es el que aparece en los documentos de tránsito. El traspaso es sano para el que compra como el que vende. Para que los problemas ajenos no sean tuyos, haz el traspaso. No lo olvides. Y por negligencia del secretario de Planación del municipio de Tame, los docentes de difícil acceso se quedaron sin la bonificación del 15% de su salario. El secretario no certificó a los docentes para que puedan recibir la bonificación. Los docentes del municipio de Tame con difícil acceso a sus lugares de trabajo se quedaron sin la bonificación de fin de año por la negligencia del secretario de planeación del municipio de Tame. El asunto de las zonas de difícil acceso, que es lo que debe certificar cada secretario de planeación, donde se contemplen las razones por las cuales hay algunas instituciones en zonas de difícil acceso y que deben ser certificadas, pues en el caso del municipio de Tame hay un disgusto en las bases del magisterio porque hasta este año se encontraban unas escuelas focalizadas como zona de difícil acceso y fueron sustraídas para la resolución del próximo año y además se pretendía que se incluyeran unas nuevas instituciones y no fue posible. El secretario de planeación, pese a unos acuerdos que habían hecho con el sindicato, con el alcalde al respecto, donde se había dicho que es un estímulo para los docentes que trabajan en el sector rural y que fijándose en los criterios que hay una reglamentación pertinente para eso, pues que justificara, él no lo hizo. La Junta Directiva del Sindicato de los Maestros Acedar desconoce por qué el secretario de planeación sacó a las que ya estaban incluidas. Desconocemos cuáles son los motivos que él argumenta para que primero se sacaran las que ya estaban incluidas en zona de difícil acceso y segundo, para que no se certificaran unas nuevas. Eso es en sí lo que pasó. Esta bonificación es un estímulo para que los maestros sigan trabajando en estos lugares tan apartados del casco urbano. Los maestros al conocer la resolución, que es una bonificación de un 15% del salario que se le pagan a los maestros que están en zona de difícil acceso, que repetimos que son maestros generalmente bastante mal remunerados y que tienen que, como decimos en el llano, literalmente meter la pata al barro para llegar a su institución educativa. O sea, hombre, como un estímulo para que esos maestros permanezcan allí y hagan su trabajo con amor, pues se creó esa zona de difícil acceso y en este caso pues no se dio. Ese es el disgusto que hay en la base del Magisterio Otameño. Aproximadamente unos 100 maestros son los perjudicados por el error del secretario de Planeación del municipio de Otame. Pues lo que tenemos contemplado es que alrededor de 100 maestros se ven perjudicados por esta determinación. Si no se modifica la resolución actual, esta bonificación se perderán. Si no están contemplados en la resolución que se expide este año para que se presupuesten los recursos para el pago del año entrante, a partir de enero del año entrante, ya no hay marzo atrás. Lo único sería que se hiciera una modificación a la resolución actual, pero lo que tenemos entendido es que el Ministerio, el año pasado, que se pidió una modificación para que incluyeran las escuelas, dijeron que no había ningún problema, que la entidad territorial les podía incluir, pero que sufragaran los gastos en que se incurrieran con recursos propios, porque el Ministerio de Educación Nacional presupuesta de un año para el otro todo y no hace adiciones para que se incluyan nuevas en el transcurso del año. Por el momento, los 100 docentes de acceso difícil a sus escuelas en Otame no tendrán esta bonificación, que son del 15% del salario que ganan. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual, La Lupa Araucana. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!